El presidente electo de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, arribó a la COP 27 en Egipto. Allí propuso organizar la Conferencia del Clima de la ONU de 2025 en la Amazonía y anunció la creación de un Ministerio de Pueblos Originarios. Recibido con aplausos por centenares de personas, Lula aseguró que librará una lucha muy fuerte contra la deforestación y que hablará mucho con los pueblos indígenas. Lula comenzó su agenda diplomática en este balneario egipcio con encuentros con el enviado especial para el clima estadounidense, John Kerry, y el negociador jefe chino, Xi Shenhua, además de otras bilaterales. Durante el mandato de Jair Bolsonaro, la deforestación promedio anual en el Amazonas aumentó un 75% con respecto a la década anterior. Noruega y Alemania anunciaron, tras la victoria de Lula, estar dispuestos a reanudar su apoyo financiero para preservar la selva virgen amazónica en Brasil, después de haberlo retirado en 2019 poco después de la llegada al poder de Bolsonaro. Lula participa como invitado especial de la presidencia egipcia de la Conferencia del Clima de la ONU. El gobierno de Jair Bolsonaro, por su parte, tiene también una activa agenda de actos públicos en la COP27.